Buenas tardes, con nosotros un fuerte aplauso No da, no da, que no cierran los caritos para no poder probar No da, no da, no da, no quiero echar un fierro cuando ya no estás acá No da, no da, que me peguen tres colchazos para intentarme robar No da, no da, que por un cabrón de mierda no te pones a llorar No da, no da, que el Alzheimer pulverice la memoria de mamá No da, no da, lo que vienen de amigos pero te quieren cagar No da, no da, que las bolas estadísticas nos va fenomenal No da, no da, que lo único que hagas es ponerte a criticar No da, no da, que se me acaben las ideas y no tenga que cantar No da, no da, que se me olviden las canciones cuando estoy parando al bar No da, 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 no da No da, 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 no da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!